Un entrenador de hockey está viendo jugadores para llevar a su equipo Entre los espectadores está Keanu Reeves jugando con una pelota Pero no dice nada Minutos más tarde los jugadores están en el vestuario Ahí pasa Keanu Reeves con un rollo de cinta en la cabeza Pero aún no dice nada Minutos más tarde los personajes están peinando la coneja Ahí está Keanu espiando Y finalmente después de 20 minutos de película dice su primer texto Tres minutos después dice el segundo Y diez minutos después dice su tercero y último Pero este no se llega a escuchar Nadie podía imaginar que este joven que apenas tuvo tres líneas en una película olvidable de hockey Se iba a convertir en una de las estrellas más grandes y más queridas ¿Cómo lo logró? Es un bueno o mal actor ¿Por qué es tan querido? Son preguntas que quizás sean respondidas en este humilde video Por eso hoy en te lo resumo si no más El fenómeno Keanu Reeves Keanu Reeves En Matrix En John Wick En Constantine Keanu Reeves En Speed En Sleep Siempre así Keanu Reeves Siempre actúa todo igual Keanu Reeves Que por si a alguien le interesa Nació el 2 de septiembre de 1964 En Canadá Tuvo algunas participaciones en series de televisión Antes de la película esa sobre el hockey Por supuesto series de televisión igual de olvidables que la película Como Hugging Int o Night Hate Porque esa señora tiene una motosiderra No lo sé Y también tuvo algunas participaciones en películas del mismo género Películas olvidables como Letting Go Acto de venganza Donde lo mata el mismísimo Charles Bronson The Night Before Película donde se pega alto baile Y una película navideña llamada Aventuras en Juguetelandia Ah, y también estuvo en una publicidad de Coca-Cola También es importante destacar Riverd Age Porque ahí también actúa Crispin Glover Y si se acuerdan del video de Nicolas Cage Y si no se lo acuerdan se lo dejo ahí arriba Crispin también acompañó a Nicolas en sus primeros pasos Y si se acuerdan del video de DiCaprio Crispin también actuó en A Quien Ama Gilbert Grape El primer papel importante de Leo Y si algún día hago un video sobre Bryan Cranston También vamos a ver que Crispin estuvo con él en sus inicios Y si algún día hago un video de Edward Norton También vamos a ver que Crispin estuvo con él en sus inicios Y si algún día hago un video de Laura Dern También vamos a ver que Crispin estuvo con ella en sus inicios ¿Es Crispin Glover un ángel que acompaña a las estrellas de Hollywood A dar sus primeros pasos en la industria? Eso lo descubriremos en otro video porque este es de Keanu Reeves Pero dejo implantada la duda Durante todos los 80 Keanu se iba a ir encasillando en personajes de adolescentes rebeldes Un poco limitados y con problemas en casa Y a todos les iba a imprimir la misma característica La mala actuación Pero a pesar de esto logró llevar su personaje de rebelde poco limitado Con problemas en casa a su primer gran éxito Las alucinantes aventuras de Billy Ted Esta comedia vuelve a interpretar a su personaje de siempre Y vuelve a actuar mal Pero por el tono que tiene en la película Esa técnica queda bien Y de repente Keanu se convierte en un actor cómico Pero no se iba a quedar ahí Porque con mi Idaho privado También incursionó en el drama indie Y con Point Break También iba a discursionar en la acción Para destacar de mi Idaho privado Hay que decir que acá conoce a River Fenix El hermano del Huaco Keanu Reevers se hace muy pero muy amigos Y esto va a cobrar importancia más adelante Y para destacar de Point Break Hay que decir que Keanu sigue sin actuar bien Cuestión que Keanu con estas 3 películas Estaba llegando a la cima del éxito Pero, pero, pero Tiene su primera caída ¿Y quién es el responsable de esta caída? Su capacidad de elegir malos proyectos En 1993 hizo 3 películas que fracasaron En todos los sentidos que una película puede fracasar Mucho ruido y pocas nueces Ellas también se deprimen Y Little Buda Donde aparece con un inexplicable bronceado Un aún más que inexplicable delineado Y un aún más que inexplicable acento Esta debe ser por lejos Es la película más inexplicable de Keanu Reeves ¿A quién se le ocurre que Keanu Reeves podía ser de Buda? ¡Un delirio! Pero la peor decisión de Keanu Fue participar en Drácula de Francis Ford Coppola No porque la película sea mala Sino porque no estaba a la altura Y quedó un poco mal Pero por lo menos esta película sirvió para que Keanu conociera a Sofia Coppola Y se pusieran de novios por unos meses Pero estas cosas no deberían importarnos Porque acá estamos para hablar de la carrera de Keanu ¡Volviendo a la carrera! Parecía que la carrera de Keanu Reeves se caía en picada Pero, pero, pero Pasó algo En 1988 se estrenó Duro de Matar Y si no saben qué es Duro de Matar Les dejo un video ahí arriba de Duro de Matar En fin, se estrenó Duro de Matar Y generó un cambio en el cine de acción Dejó atrás a los héroes de acción hiper remusculosos como Stallone o Arnold Para darle lugar a personas más normales, más cercanas a uno Y también dejó atrás las grandes localizaciones para centrarse en pequeños lugares Un par de años después del estreno de Duro de Matar Al guionista Graham Schott Se le ocurrió hacer una película de acción parecida a Duro de Matar Pero que transcurriera en un colectivo Para el papel protagónico La productora quería a Steve Baldwin O a Wilde Snipe O a Tom Cruise O a Tom Hanks O a Woody Harlinson Pero todos le dijeron que no Entonces un productor se dijo Y si le decimos a ese actor que no es muy bueno Pero que le dice que sí a todo ¿Le dirá que sí a esto? Le preguntó otro productor Seguro que sí Aceptó hacer de Buda Mirá que no va a aceptar hacer esto Entonces le preguntaron a Keanu Y Keanu contestó Yeah Y así Keanu Reeves se sumó a máxima velocidad Siendo esta la primera mejor decisión de su vida Porque la película no solo fue un éxito No solo posicionó a Keanu como un ícono del cine de acción Sino que se convirtió en una de las mejores películas de la historia La película fue un éxito en todos los sentidos Keanu dio la mejor actuación de su vida Y uno podría pensar Listo Keanu ya se instaló en Hollywood Nada puede salir mal Pero no Porque una vez más Keanu dijo ¿Qué es este guión de mierda? ¿Lo puedo protagonizar? Y así llegó su segunda caída Después de máxima velocidad Protagonizó Entre otras tantas cosas Johnny McMunnick La historia de un hombre Que puede transportar información en su cabeza Un paseo por las nubes Donde hace de un militar traumado Y reacción en cadena Donde interpreta un técnico encargado De la producción de energía ecológica barata Todos fracasos Tanto en taquilla Como en crítica La carrera de Keanu Se caía en picada Pero, pero, pero Ocurrió otro milagro Un par de años atrás Las hermanas Wachowski Después de mucha, muchísima investigación Que no tiene sentido explicar en este video Decidieron hacer una película Que contara que la humanidad Vivía en una simulación A cargo de unas malvadas máquinas Una película que iba a narrar La historia de un salvador Que nos iba a liberar De esa dictadura virtual Las hermanas Wachowski Querían un buen actor Para que interprete a ese hombre Tan importante Por eso le dijeron a Leonardo DiCaprio Pero les dijo que no Después le dijeron a Val Kilmer Pero les dijo que no Después le dijeron a Ewa McGregor Pero les dijo que no A Brad Pitt Pero les dijo que no A Will Smith Pero les dijo que no Entonces las Wachowski dijeron Busquemos un actor Que no sea tan bueno Pero que por lo menos sea popular Entonces le dijeron a Tom Cruise Pero les dijo que no Y después le dijeron a Nicolas Cage Pero les dijo que no Entonces una Wachowski dijo Y si le decimos a ese actor Que no es muy bueno Pero que le dice sí a todo ¿Le dirá que sí a esto? Preguntó la otra Wachowski Y seguro que sí Aceptó hacer de Buda Mirá que no va a aceptar hacer esto Entonces le preguntaron Y Keanu contestó Entonces Keanu Reeves Se sumó a Matrix Siendo esta la segunda Mejor decisión de su vida Porque la película No solo fue un éxito No solo volvió a volver A Keanu un ícono del cine Sino que se convirtió En una de las mejores Y más importantes películas De ciencia ficción Con la escena de las oficinas De entrenamiento Del tiroteo Y de las balas Keanu Reeves Empezó a ser parte De la cultura popular Además lograron algo imposible Que Keanu actúe bien Básicamente porque no tenían Ni que gritar Ni que llorar Ni que reír Nada No tenían que hacer nada Pelear solamente Y uno podría pensar Listo Keanu ya se instaló En Hollywood Keanu se consagró Nada puede salir mal Pero no Porque una vez más Keanu dijo ¿Qué es este guión de mierda? ¿Lo puedo protagonizar? ¡Ay no! ¡Keanu otra vez! ¡No! Y acá se vino La tercera caída De Keanu Reeves Volvió a hacer películas Aún más malas Que las otras Dulce noviembre O interpreta un publicista Ok ¿Qué es? Es un hod Es un hod Y Hartval Donde interpreta A un apostador Que se convierte En entrenador de fútbol Con el agua El cuello Logró meter Dos éxitos De taquilla Como Constantin En la casa del lago Y obviamente Las dos secuelas De Matrix Pero se volvió A hundir Con 47 Ronin Y con el poder Del Tai Chi Película Que también dirigió Keanu La volvió A cagar Tiró todo Por la borda Arruinó Todo ¿Podrá tener Otra oportunidad? ¿Podrá ocurrir Otro milagro? Pero por supuesto Que sí Ocurrió Otro milagro Un par de años atrás El guionista Derek Kolstad Se le ocurrió Escribir un guión Sobre un asesino A sueldo Basado en una historia real La idea Era que el personaje Sea interpretado Por un actor maduro Como Paul Newman Pero los de la producción Le dijeron Que Paul Newman No iba a poder Primero porque Estaba muy viejo Y segundo Porque estaba muerto Entonces Empezaron a buscar A alguien un poco Más joven Y ahí Derek dijo Y si le decimos A ese actor Que no es muy bueno Pero que le dice Que sí a todo Y Keanu les dijo Yeah Y así nació Uno de los personajes Más icónicos Del cine del siglo XXI El gran John Wick Pero que pasa acá Por qué un tipo Que hizo tantas películas malas Sigue siendo un icono del cine Por qué Hollywood Le sigue dando oportunidades Por qué nosotros Lo queremos tanto Y acá es donde hay que explicar El efecto Keanu Reeves Vamos con música triste Keanu tuvo una vida horrible Un garronazo tras otro De chico el padre Lo abandonó La madre tuvo varios novios Y algunos lo trataron mal A Keanu De grande Como ya dije Se hizo muy amigo De River Phonic Pero River murió De una sobredosis Durante el rodaje De máxima velocidad O sea A Keanu se le murió El mejor amigo Durante el rodaje De una película Donde el protagonista También se le murió El mejor amigo Después de eso Se puso de novio Y con esa novia Estaban esperando una hija A los 8 meses La hija nació muerta Se separó de la novia Al año la novia Se muere Y por esa misma época La hermana de Keanu Le diagnostican leucemia Que por suerte Se salva No pasó nada Con todo esto Keanu estaría en todo Su derecho De ser una persona De mierda Pero no lo es Hay miles de anécdotas Que indican lo contrario Como la que cuenta Octavia Spencer Que durante la época De Matrix Cuando ella no era famosa Estaba andando en su auto Y se le quedó el auto En la calle Nadie la ayudaba Todos la puteaban Le tocaban bocina Para que avance En un momento Alguien que iba en moto Paró a ayudarla ¿Quién era ese alguien? El mismísimo Keanu Reeves Que ya siendo una estrella Se puso a empujar el auto Otra anécdota Dice que estaba en el aeropuerto Keanu estaba en el aeropuerto Y dos hermanos Que estaban en adelante suyo No tenían plata Para pagar el exceso de equipaje ¿Y quién se lo pagó? El mismísimo Keanu Reeves Otra anécdota Que esta fue filmada Dice que Keanu Iba en el subte A pesar de que Podría pagar un taxi Un avión Y en un momento Sube una mini Y se da cuenta Que no tiene asiento ¿Quién le da el asiento? El mismísimo Keanu Reeves Bueno esto No es para tanto Pero bueno suma Lo que también suma Son estas fotos Que le sacaron el día de su cumpleaños Que parece que se puso a festejar Solo en la calle Poniendo en una vela A un muffin Y se puso a charlar Con cualquiera que pasara Lo que también suma Es que siempre está donando Su sueldo a distintas instituciones Y lo que también suma Y terminó de sellar El efecto Keanu Fue esta foto Donde Keanu está como triste Sentado en la plaza Y así se creó el sad Keanu Y se proclamó El 15 de junio Como el día Para hacer feliz A Keanu Reeves Todos y todas Amamos a Keanu Reeves Por todo lo malo que le pasó Y por todo lo bueno que hace Entonces ¿Qué es el efecto Keanu? El efecto Keanu Es ignorar colectivamente Sus cosas malas Para centrarnos En las buenas Estas cosas malas No pasaron Solo existen Las buenas Es una amnesia Voluntaria Selectiva Y colectiva ¿Quién se acuerda De la película de Buda? Absolutamente nadie Se acuerdan ahora Porque vieron el video Pero mañana se van a olvidar ¿Quién se acuerda De Johnny Nekmonic? Nadie ¿Quién se acuerda Del paseo por las nubes? Nadie ¿Fingimos demencia Para dejar atrás Sus errores Y recordar Solo sus aciertos? Ojo El efecto Keanu También se usa De forma negativa Con otras personas Pero no es tema Para este video Después de John Wick Uno podría pensar Listo Keanu ya se instaló En Hollywood Nada puede Mal ir sal Y la verdad Que esta vez Sí A ver Siguió eligiendo Películas de mierda Como Siberia Como La boda de mi ex Como réplicas Y la peor película De Keanu Que es Knock Knock Dios Es increíble Que Keanu Le haya dicho Que sí a esto De todas formas Ya no había Vuelta atrás Keanu Reeves Se convirtió En una leyenda Viva Y ya nadie Lo iba a sacar De ese lugar Estaba más allá Del bien Y del mal Inmune A la mala Pero la pregunta Ahora es ¿Cuál es la siguiente Etapa en su carrera? Yo creo que hay Dos opciones No hay nada Peor Que la autoparodia Podría llegar a ser El principio Del fin De una carrera Por ejemplo Yo creo que El punto de declive De Robert De Niro La bisagra Entre peliculones Como Taxi Driver O Fuego Contrafuego Y berretadas Como Mi Abuelo Es un Peligro O La Garra de Mi Abuelo Es su participación En la película Las Aventuras De Rocky Y Val Wilken Donde ahí Robert se autoparodió ¿Estás hablando conmigo? Bueno, soy el único Aquí Así que Debes estar hablando Conmigo Keanu va tomando Ese camino En el 2016 Hizo de sí mismo Versión gato En la película Keanu ¿Estás Keanu Reeves? Sí Soy tu profesor En el 2019 Hizo de sí mismo En la película Quizás para siempre No problem Y en el 2020 Hizo un personaje Raro en la película De Bob Sponja Esto sin mencionar Que sus últimos proyectos Son secuelas De proyectos anteriores Como Matrix 4 Billy Ted 3 John Wick 3 Y se viene la 4 Y la 5 Opción 2 Como bien vimos En el análisis De Nicolas Cage Después de su Basta 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 Carrera Le llegó el momento De protagonizar Películas buenas Que no son de estudio Películas independientes Donde Nicolas Puede demostrar Lo gran actor que es Quizás Sea el momento De que Keanu Empiece a elegir Sus proyectos Con un poco Más de cuidado De todas formas Si hace una película Buena Nosotros Vamos a estar ahí Aplaudiéndolo Y si hace una película Mala Nosotros Vamos a estar ahí Olvidándola Fingiendo que nunca Existió Porque el amor Que le tenemos A Keanu Reeves Va más allá De su talento Keanu Reeves Se patrice El John Wick En Constantin Keanu Reeves En Speed En Sleep Siempre así Keanu Reeves Siempre actúa Todo igual Pegale una suscribida Al canal Y anda Contarle a tus Amigas y amigos Punto Besitos Besitos Chao Chao Buenas noches Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.